de la notaría Tesco. Muy buenas noches, nos encontramos en el Parque Lantaño, donde a esta hora muchas personas, más de 50 personas, están técnicamente desesperadas ante una situación que es muy extraña en la ciudad de Chillán. Ellos llevan 20 años viviendo en esta ubicación, aquí frente, 25 años, aquí frente al Parque Lantaño, son 10 viviendas que el día de mañana, según lo que se les informó el día de hoy, serían demolidas con maquinaria pesada y con fuerzas especiales. Ellos están sacando algunas de sus pertenencias de sus viviendas, están en camiones, trasladando sus camas, sus seres personales, en esta situación que es muy extraña en la ciudad, ya que ellos nos han mostrado documentación, como la que vemos aquí, que acredita la propiedad de las viviendas. Esta documentación, desde el 2002, que fue adjudicada por Cooperativa de Vivienda y Servicios Habitacionales Ángel Gabriel, tienen la documentación de los terrenos, de las propiedades de estas viviendas, por lo tanto, es un hecho muy extraño lo que está sucediendo acá en Chillán, donde estas familias se ven desesperadas, en estos momentos, a desalojar sus viviendas, por esta amenaza que se les hizo el día de hoy, de demoler sus viviendas con maquinaria apresada. Incluso hoy en la mañana estuvo personal de algún juzgado y se les entregó una notificación de que esto ocurriría el día de mañana. Incluso hoy en la mañana se intentó, pero por la oposición no se logró. Es una situación bastante extraña, anómala, muy anómala, que sucede aquí en Chillán, y que nosotros queremos conversar con los vecinos, porque queremos llamar a las autoridades a apoyar a los vecinos que se sienten un poco menospreciados en el tema legal, no han sido bien asesorados, no han tenido la oportunidad de presentar recursos de amparo, de nulidad, en este juicio. Y aquí ustedes pueden ver que ellos tienen la documentación de la propiedad de estas viviendas. Entonces, adjudicaciones del año 2002. Entonces se les instaló por parte de las empresas eléctricas Luz y Agua, y aún así ellos serían desalojados el día de mañana. Hola, ¿cómo está? Quiero que nos cuente acerca de esta situación muy extraña que sucede aquí en Chillán, donde ustedes tienen documentación de la propiedad de estas casas y aún así serían desalojados por fuerzas especiales. Sí. Nosotros estamos muy dolidos por la situación, sobre todo por la municipalidad. Nosotros necesitamos ayuda cuando recién llegamos, llegaron las notificaciones y la orden de desalojo para desanojarnos. Fuimos a pedir la ayuda y nos dijeron que ellos iban a hacer una reunión con la empresa para poder ver a qué acuerdo llegamos. En este caso, nosotros nos fuimos a llamar a esa reunión solamente por la municipalidad, que estuvo la abogada, estuvo el alcalde, don Camilo, y estuvo, no me acuerdo quién eran las otras personas que habían, Seremi de Vivienda, sí, y de gobernación también estuvo la señora Soraya Martínez. Todos ellos estuvieron, en el fondo, pidiendo, dándonos la ayuda que teníamos que nosotros en este acuerdo para poder nosotros partir con un acuerdo ya definitivamente. Y hoy día llegan acá y nosotros nos lo pillan con sorpresa porque no les dijeron nada, donde el acuerdo no se llegó a nada, con la empresa. Solamente la orden de que los vamos, los vamos, lo habían dado en la mañana cuando recién vinieron que podíamos quedarnos hasta el 31, dándole un millón de pesos por familia para dos meses de arriendo, que es lo que la empresa estaba prometiéndonos. Y después quedó de que, nada. ¿Estos terrenos fueron vendidos a otras empresas? Claro. Pero ustedes tienen papeles que agritan la propiedad. En el año 2005. Aquí nosotros estábamos aquí cuando la empresa compró. Compraron acá en el año 2005. 2002. Ustedes, las adjudicaciones suyas son del 2002. Ya. A cada persona le entregaron una adjudicación, lo cual tenían que ellos inscribir. Pero como no tenían idea que esto lo podían inscribir, y ellos construyeron sus casas, vino este señor con una dirigente y le traspasaron toda la propiedad con la gente dentro. Esto fue en el 2005. Entonces tuvieron tres años la gente de su documento en las manos y nunca pudieron inscribirlo porque no tenían idea. Hasta que yo compré un oferezo, que son los dos de la asfixería grande que está ahí, y quise inscribirlo y me encontré con la sorpresa de que ya lo tenía este señor del mar de la empresa Martina inscrito a su nombre. O sea, fueron estafados, ¿eh? Claro. Desde ese momento los venían a desalojar, y yo le dije, no, pues aquí están mis derechos, los mostré, y en esa ocasión nos fuimos a un juicio y desde ese momento estamos en un juicio más de 15 años litigando con ellos. En esta ocasión, ¿qué pasó? Que en el juicio quedó el abogado que tenemos, se nos han ido como 4 o 5 abogados. Y en este último tiempo, no se respondió en la mitad del juicio y tuvimos 15 días para apelar y tampoco se hizo presente el abogado en la apelación. Es por ello que estamos en este momento con esta situación de desalojo por no haber apelado en el juicio. Entonces, ustedes, pero ustedes han recibido apoyo de parte de la municipalidad legal. De nadie, de nadie. ¿Legal? Incluso la municipalidad hoy día anda ofertando 4 meses de arriendo y que los presta camiones apoyándolos a ellos para que nos echen a nosotros para afuera. Hoy día llegaron a desalojarme, a demoler mi casa, mi frutería con camiones, a cortar candados, y si no es por los vecinos, me lo dejan abajo con maquinaria grande, pesada y todo. Y esa fue la oposición. Quedamos, tuvimos una conversación con los abogados de ellos que nos iban a dar hasta el 31. Pero alguien le llevó la información porque yo tengo una casa en oposición que está en el... ¿Y ese juicio no está terminado? No, no está bien quitado. Entonces le llegó la información a ellos que si nos dejan hasta el 31, el juicio se revierte. Entonces, por eso el apuro de esta situación. Eso es el apuro que ellos tienen en este momento y nos los dejaron ni siquiera estar un día más, sino que esta noche y mañana vienen con fuerza 7 a demoler todo. Y teniendo ustedes documentación de la vivienda, pero faltó asesoría e inscribir estos derechos que tenían ustedes. Tal cual. Entonces, todo este tiempo hemos estado en ese tema y la gente viviendo en sus casas, llevamos más de 15 años con luz, con agua, ¿cierto? Pagando las cuentas. Pagando las cuentas como corresponde, pero el tema de que aquí somos todos dueños de un grano de trigo dentro de un saco. Y el dueño del saco lo tiene a nombre del caballero. Ah, ya. ¿Y este terreno cuántas hectáreas son? Son casi 10 hectáreas, que en este momento en bruto son más de 7 mil millones de pesos. ¿Y las viviendas cuántas hectáreas están ocupando aproximadamente? No, solamente ocupamos un frente de 19. Técnicamente la orilla del camino. Exactamente. Ya. ¿Quién más quiere comentar algo? No, yo lo único que podría comentar y decir que la municipalidad no puede prestarse a un lugar que es totalmente privado. Y ahí está el juicio, o sea, la injusticia para nosotros. Ahora se metió la municipalidad por el arroyo. Como persona que la municipalidad, en vez de ayudar, nos está perjudicando, pero a niños, a ancianos. Yo tengo 68 años, mi esposo tiene 72 años, y mire cómo tuvimos que desarmar nuestras casas, sacar todo, no tenemos dónde irlo, y ahí estamos con todas las cosas desarmadas. Sí, lo extraño, y les pido que me mostren más porque la documentación que ellos tienen, del año 2002, adjudicaciones legales, a simple vista, es una anomalía jurídica que sean desalojadas de estas familias con documentación que tienen de los derechos de propiedad de estas viviendas. Cada uno consulote. Entonces, cada uno consulote, ellos participan en la cooperativa y han buscado ayuda legal de parte de las instituciones, la cual, según nuestro parecer y lo que conversamos con el abogado en el camino, no ha sido correcta, no se le ha prestado la asesoría para algún recurso de amparo, algún recurso de protección, ya que hay juicios pendientes, y por eso extraña esta situación tan anómala que sucede en Chillán, donde estas familias serían desalojadas mañana por la fuerza, por gope y maquinaria pesada. Entonces, es muy extraña esta situación, y llamamos a las autoridades a responder esta inquietud, porque nos parece extraño que habiendo documentación, los tribunales de justicia no hayan dado lugar. Nosotros colocamos un recurso de amparo, demostrando a todas las familias que existen, niños, ancianos, y todo lo que hay acá, lo colocamos, y resulta que no le dieron lugar en primera instancia. Ni en el primero civil, ni en la corte de apelaciones. Y en la corte de apelaciones tenemos una oposición por la casa que está ahí, donde se está pidiendo la nulidad del fallo. Entonces, como eso no se ha dado, no han dado lugar todavía, no han dado el veredicto, ellos vinieron apurando, amenazando, y con todo hoy día a sacarnos, porque se les puede revertir de aquí a fin de mes. Sí, aquí nos comentan que aquí, bueno, nos comentan que aquí ahí están todos coludidos, dice alguien, que la dignidad de las familias, aquí hay algo extraño. A simple vista, y lo que yo acabo de percatarme, y en mi opinión personal, aquí hay una situación muy extraña, porque teniendo documentación, estas familias serían desalojadas. Entonces, ¿de qué valen los papeles en Chile? ¿Cierto? Obvio, porque hoy día el derecho de papel salió una nueva ley donde dice que si él tiene inscrito y nunca ha tenido la posición material, él no le vale. Nosotros llevamos más de 20 años en la posición material del terreno. Él lo tiene solamente de papel. Y esa ley ya salió. Que no existe la ley de papel que pueda venir a echarnos para afuera, porque nunca ha tenido la posición material de la propiedad. Sí, yo quiero hacer un llamado porque realmente, señor autoridad, a los diputados, a senadores, les quiero hacer una invitación a que apoyen a estas familias porque esta es una situación muy extraña. Señor Felipe Camaño, a don Gustavo Sangüesa, Loreto Carvajal, algún diputado que los ayude en forma urgente porque realmente nosotros estuvimos leyendo la documentación que ellos tienen y esta es una situación muy anómala, muy extraña. Y aquí estas familias necesitan ayuda social y legal, legal. Más que social, ayuda legal urgente para solucionar este tema. Aquí voy a recorrer un poquito cómo ellos han ido sacando ya en esta desesperación, incluso sacando lo último de la casa porque como se les amenazó que iba a ser demolida, ellos han sacado todo lo que puedan rescatar para poder armar un nuevo hogar. Entonces, 20, 25 años estas familias viviendo en este sector y esta situación. Entonces, es muy, muy extraña esta situación legal por los documentos que nosotros hemos tenido acceso en estos momentos y nos parece que estas familias buscan y solicitan ayuda a las autoridades. Aquí están desarmando ya que mañana supuestamente serían demolidas estas viviendas. Entonces, se está en este momento... ... ... ... ... ... Vamos a pedirle ayuda en nombre de estas familias que hemos conversado aquí en el Parque Lantaño a autoridades, al señor alcalde, diputados, senadores que les puedan prestar asesoría legal ya que, por lo que vemos, no la han tenido en este tiempo que llevan este problema, esta situación que ya está pasando a mayores. Vamos a dejar hasta aquí esta transmisión, Ñuble TV, el canal de la región de Ñuble, en vivo e indirecto, con estas familias, más de 50 personas que tienen documentación, insistimos, tienen documentación de las viviendas desde el 2002. Tienen cuentas de luz, de agua, y aún así se les amenaza con ser desalojados y demolidas sus viviendas el día de mañana. Entonces, es bastante extraño lo que sucede aquí en Chillán y llamamos a las autoridades a apoyarlos legalmente porque aquí hay una situación anómala, no es... Sí podríamos decir que va a haber un desalojo cuando no hay documentación de por medio, pero hay mucha documentación de la propiedad de estas viviendas y de los derechos de estos sitios. Vamos a dejar hasta aquí esta transmisión y nos vamos a estar comunicando más adelante y mañana vamos a estar también aquí en la mañana acompañando a estas familias en el caso de que esta amenaza con la documentación que ellos tienen sea realidad. Muchas gracias, hasta luego. A ver, cuénteme. Una última opción. Día. Ellos, estas adjudicaciones no le dan derecho por según ellos no es legítimo, pero tiene en la notaría Tejo donde está firmada por un cierto abogado y donde está ahí dice judicial. O sea, lo que dice ahí la adjudicación. son documentos notariales con timbres notariales. porque estamos con los que hicimos plata, ¿cierto? Aquí, aquí ustedes pueden ver acta de gestión notarial, está todo esto notarial, entonces, es lo extraño. No digan que esto es falso, porque siempre lo han dicho, comenta a la gente que nosotros tenemos papeles falsos y eso no es así. Porque está todo ese día cuando... aparte que el supuesto dueño de aquí todavía no paga el precio del terreno. Exacto. Porque hicieron una compra-venta ficticia, donde ellos decían que se pagaban los 160 millones de pesos, pero a la vez hicieron otro escrito donde se adeuden los 160 millones de pesos. Entonces, ellos todavía no han pagado el precio tampoco y esa plata se supone que se la pagan a la comisión liquidadora, pero aquí esa comisión liquidadora ya se fue, a ellas le tienen casa, a ellas le construyeron ahí el edificio en Leyer y no sé, ellas quieren recibir esa plata y nosotros no vamos a tocar nada de eso. Y aparte de saludar su bien. También queremos saber qué ha pasado con esos dineros, porque nosotros también fuimos estafados a la cooperativa igual como ellos y si esto era un beneficio ¿por qué nosotros no los pudimos tener? Fue por una rebeldía del municipio porque nunca nos tomaron en cuenta en ese aspecto cuando vinieron a pedir la ayuda acá y que nosotros queríamos las viviendas y nos dijeron que nosotros estábamos afuera. Cuando un día voy a la municipalidad y me encuentro que ya les tenían los departamentos en el Leyer hay gente que ni siquiera son socios de la cooperativa y se inventaron un comité, un proyecto de vivienda ya en el Leyer y aquí quedó la gente votada o sea, hay algunas personas algunas personas de la cooperativa que se les dio departamento se les dio casa y nosotros nos fuimos informados en esa reunión aquí hay algo muy extraño más encima ese mismo día que se supo toda la información que venía toda esta documentación a mi esposo le dio un infarto en la mesa sentado del puro susto y él aquí la municipalidad todos saben que mi marido lo tuve pero muy mal y lo sigo teniendo aquí y en este momento estoy con mi casa con las ventanas abiertas por el tema de que no hay algo que hacer de temor porque mañana no tengo ayuda entonces mi vecino y mi familia me está ayudando en esto para poder ver y salvar mis cosas porque mi marido está inválido no lo puedo hacerlo trabajar en ayudarme sacar los techos o cosas así entonces ahí si usted me va a ver la casa con mi marido enfermo y más encima con todas las ventanas abiertas y todo saqué la reja saqué todo con la desesperación de una ayuda ahora en este minuto entonces ¿qué me paga todo eso? y ahora si le pasa algo a mi marido ¿se irán a ser responsables en la municipalidad? ¿o se irán a ser responsables los dueños de los abogados de la empresa? yo no debería emitir opiniones pero me parece extraño este caso muy anómalo por eso vamos a seguir aquí vamos a seguir investigando y también llamamos a las autoridades políticas a que alguien les preste un poco de ayuda legal que es lo que yo creo y con lo que conversamos con el abogado del canal en el camino que es lo que falta es que yo me gustaría saber como dicen que si nosotros somos privados somos ya nos estafaron pero ya nosotros no somos privados somos personas como todas personas que necesitamos una ayuda social y que los tomen un poco en cuenta porque cada vez que pedimos una ayuda en la municipalidad dicen no, ustedes son privados no pueden ayuda pero ¿por qué no podemos pedir ayuda si nosotros siempre hemos vivido aquí somos personas el sueño que teníamos de vivir en una cooperativa como lo soñamos ese es el sueño que aún lo tenemos todavía y lo tiene a todos derrotados de pena y tristeza de llegar y ahora en este minuto irnos con las cosas y abrazos cruzados cuando nosotros fuimos estafados donde yo tengo el listado de todos los socios de la cooperativa y lo que es peor que tienen documentación que acredita los derechos de las propiedades teniendo documentación y nosotros estamos en la calle sí ok, vamos a seguir en este tema cuéntanos la vivienda propia exactamente porque yo he visto yo soy yo tengo a mi hermano aquí he visto a mi puñal como se ha sacado la mure trabajando he visto cuando mi sobrina se vive para acá cuando chicas han crecido sus hijas otra hija de mi puñal esto no puede quedar así yo la he visto sufrir a ellos sacarse la mure trabajando para poder tener esta casa propia y ellos este es justo para ellos que lo desalojen así así por así de la casa entonces son años trabajando aquí muchas gracias entonces vamos a continuar investigando este tema pero como decíamos nos parece extraño que habiendo documentación de derechos de las propiedades sean amenazados de desalojo vamos a continuar con esto y vamos a estar entregando más información en Ñugle TV el canal de la región de Ñugle en vivo e indirecto muchas gracias 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 gracias